Pues muy buenas, como siempre pude caer en alto, no sé si estará metiendo aire en el vídeo, estoy haciendo la ruta de la que ya he hecho un vídeo, haciendo la planificación de esta ruta en Google Maps y más historias, ¿no? ¿Sabéis dónde estoy? Estoy en la carretera mítica de Vélez Vique, por ahí hay unas vistas maravillosas que luego las veréis ya cuando vaya avanzando el vídeo. Así que Vélez Vique, el desierto de Tabernas lo hemos dejado atrás, luego iremos acá al alto, luego iremos al puerto de la Ragua, luego haremos la Alpujarra de Almería y de Granada, así que de eso vais tratando este vídeo, esta ruta. Aquí en la escala de tiempo, como siempre, divido el vídeo en capítulos para que sepáis de qué es hablando en cada momento. Pulgar en alto, un saludo desde Málaga, aquí con la caja y la bolsa sobrepósito, la grande, hoy ni maleta ni nada. ¡Empezamos! Pues bueno, por magia de la edición, hemos retrocedido en el tiempo. Aquí tengo el soporte de la GoPro para el pecho, que me lo pondré para ir para allá, aunque no vaya la cámara en el pecho, ya me lo pongo y listo. Los guantes, aunque aquí tengo otros guantes más calentitos, son actualmente las 8 menos 10 de la mañana. Es el kilometraje con el que salimos, que es el kilometraje con el que volvimos, con la ruta a Sierra Nevada, más un kilómetro más que le hice por aquí paseando ayer. Está floja de gasolina, por lo que repostaré ahora después. Esto se le quita aquí los clics, se echa hacia adelante y se echa gasolina. No llevo maletas laterales, pero llevo la bolsa sobrepósito, la que es más alta. En la ruta a Sierra Nevada llevé otra más bajita, que se pone aquí con unas cremalleras. Así que ahora enseño los mapas brevemente, me termino de vestir, que me queda... Bueno, estoy con el pantalón, las botas y tal. Ahí está mi coche. Me queda el chaquetón y tal, y ya salgo. Por cierto, os dejo algunas temperaturas de los sitios a los que voy hoy. Algunos de los sitios, pues, desde, yo qué sé, Lefique, Bacare o Canal Alto o La Calahorra o, bueno, Trevele. Así que, bueno, las temperaturas que hace actualmente, por esa zona hace bastante más frío que Málaga, aunque Málaga hasta ahora todavía hace fresco, acaba de amanecer. Ya es casi, casi de día. Pero, bueno, ahora repostaré y voy a enseñar brevemente los mapas y salimos. Bueno, los mapas, aunque ya hice vídeo planificando esta ruta con Google Maps. Que, por cierto, no lo he dicho hoy, es miércoles 5 de abril de 2023. Estamos en Semana Santa. A mí la Semana Santa no me gusta. Me voy con la moto tempranito a echar el día, que van a ser muchos, muchos kilómetros. Luego veremos el kilometraje final. Repito, el inicial, 1.213. Pero ya he visto, miércoles 5 de abril de 2023. Y los mapas, que lo hice un 28 de marzo. Bueno, pues, uno de cuatro, dos de cuatro, tres de cuatro, cuatro de cuatro. Este es el que voy a llevar en la ida hasta Tetica de Bacares. Este va a ser el primero. Pongo aquí, irá en la parte de arriba de la bolsa de sobredepósitos. El segundo, aunque tengo vídeo de todo esto y, bueno, con Google Maps haciéndolo y todo. Este va a ser el segundo que va hasta el puerto de la Ragua. Lo pongo aquí. El tercero. Todo esto. Veis que va como por etapas y por kilometraje y por tiempo, ¿no? Bueno, pues este es el que va hasta Lanjarón. Lo pongo aquí. Y este es el cuatro, cuatro de cuatro, que va de Lanjarón ya hasta Málaga. En ese vídeo planificando esta ruta, pues dije que aquí cuando llegas a Lebreña, lo mismo ya después de tantos kilómetros por carretera, ya sabéis, nacional y tal, pues comarcales, pues a lo mejor no apetece ya coger la nacional aquí. A lo mejor aquí cojo la autovía directamente hasta Málaga. Ya veremos, ¿no? Y también como vamos de hora y toda la historia. Tampoco tengo ninguna prisa. Estoy saliendo muy temprano, voy a mi ritmo, voy solo, me voy a parar donde quiero y todo. No tengo ninguna, pero ninguna prisa. Así que ya está. Estos van a ser los mapas. Pongo aquí y lo voy a meter aquí abajo. Que, por cierto, he puesto aquí cinta de esta, que a ver lo que dura me tenía que haber bajado cinta de la antes. Porque como aquí está la cremallera, de la bolsa sobredepósito que se pone arriba, digo, ya verás tú que la cremallera está con el aire, me va a ir dando el viaje. Así que le he puesto esto, esta cinta, veremos lo que dura. Y voy a poner un mapa aquí. Falta aquí cerrar y eso. Luego cuando pare a comer y tal, que llevo aquí la comida, la bebida y todo, enseñaré todo lo que llevo aquí. Es la primera ruta larga que hago sin maletas laterales ni topcase. Simplemente la bolsa sobredepósito. Como sabía que iba descargado, porque no llevo maletas laterales ni nada, aún así aquí abajo llevo la herramienta de la moto, bueno, aquí en tu pinchazo y tal. He cogido la bolsa grande porque no llevo nada más, ¿no? Así que bueno, pues eso. Aquí está el mapa preparado. Lo pongo en la parte más adelantada que puedo para tener que bajar la cabeza lo menos posible. Aunque bueno, aquí tengo un tramo ya largo de 2 horas y 20 minutos casi, 209 kilómetros de autovía hasta la salida 780. Por lo que dije, un tramo que esto ni lo voy a mirar, ¿no? Y luego pues esto al final es más guiarse por las señales que vas viendo, vas a tu ritmo, vas sin correr, que tienes que fijarse todo esto. Pero bueno, siempre está bien llevar los mapas, por supuesto. Así que una vez he enseñado esto, me pongo la chaqueta, vamos calentando la moto, lo que nos ponemos la chaqueta, el casco y toda la historia. No sé si ponerme la braga en el cuello porque hace fresquito todavía y salimos. Lo siguiente lo grabo en la gasolinera. No voy a llenar el tanque, no voy a llenar el tanque porque paso con tanta gasolina. Aquí, por aquí hay otra gasolinera, ¿lo veis? Cuando llegue a Benadux, un poquito más, aquí hay otra gasolinera, por lo que aquí, bueno, pues volveré a parar. No tengo ninguna, pero ninguna prisa. Pues listo. 12 litros, 20,40 euros. Nos vamos. Lo siguiente lo grabaré ya por aquí, coger este desvío y ya lo siguiente lo grabaré por aquí. Bueno, pues ya estamos. Aquí son las 10 de la mañana y ahí está el kilometraje. Vamos a repostar. El reloj se ha quedado ahí empezando con la roja, un poquito más. La última raya esta es cuando salta la luz roja de la jornada. Pues listo. Ahí tenemos. Otros 12 litros, unos 20 euros. De este kilometraje que tenemos, 1.412. Ya con esto tiramos tranquilamente a todo lo que queda aquí. He venido con la braga en el cuello porque hacía bastante fresco, pero ya aquí hace más calor. Así que ahora seguimos. El mapa nos lleva hasta la Tética de Abacar. Por lo que seguimos con este mapa. Esto lo guardo aquí dentro. Le pongo el casco, guardo estas cosas y salimos. Bueno, pues fijaos. Estamos en el desierto de Tadernas. No sé cómo se estará escuchando. Grabamos así un poquito. Ahí. Oasis mini Hollywood. Y bueno, yo creo que tenemos que subir. Yo creo que calar alto puede ser aquello que se ve allí. No sé si eso sería calar alto. No sé. Pero ahora tenemos que coger el desvío Pavel de Ficke que está por allí. No sé cómo se estará escuchando porque estoy hablando con el casco puesto y hace aire. Pero bueno. Ahí está la cal. Aquí estoy yo. Vuelvo por los guantes. Y seguimos. Bueno, pues con 1.448 en el total hemos llegado. Venimos desde aquí. Hemos dejado atrás la entrada a Bélez Ficke. Está bastante atrás, en verdad. Y el desierto de Taberna. Y aquí empieza la mítica carretera de Gurbita. El Estelvio Andaluz. Que llaman a esto. Por cierto, con la otra K75 me quedé con las ganas de subir al Estelvio. Acordaros si visteis los vídeos a Italia. Que fuimos bien para ellos allí. Subimos, subimos, subimos. Pero estaba cerrado. Había nieve. Nos pilló una época que no vean. No, bueno. Eso. Estamos. Ahí lo veis. Se verá lejos con la GoPro. Puerto Alto de Ficke. Pb de a 9%. Pb máxima 12,6%. Ahí. Bueno. Al 3102. Que está aquí. ¿Lo veis? No es total. Aquí. Ahora vamos a dirección. El mirador del Pedregal. Que está bastante alto. Que es Alto de Ficke. Aquí faltaría un paréntesis. De cerrar esto. Aquí donde va a caer. Está auténtica de va a caer. Bueno. Primero mirador del Pedregal. Alto de Ficke. Grabaré un poquito la subida. Me pondré la GoPro aquí en el pecho. Iré moviendo con la mano de vez en cuando. No la quiero poner en el casco porque un coñado. Así que bueno. Venga. Vamos para arriba. Por cierto hace bastante aire por esta zona. Y más fresco del que yo pensaba. Me quité la baraga del cuello abajo cuando reposte gasolina. Pero quizá me la vuelva a poner. Ya veré un poquito más para arriba. En fin. Ponemos contacto. Está bien la bolsa así grande. Tiene sus pros y sus contras. Luego si me acuerdo comento algunos pros y contras que lo estoy viendo a llevarla así tan grande. Pero vaya. Que está bien. Es mejor de lo que he pensado. Cogemos los frenos para que se apague el triángulo. Cogemos para arrancar la luz apagada. Bueno. Pues vamos. Pues vamos. aquí creo que grabé o hice la foto principal para el vídeo de cuando vine aquí con la otra K75, creo que fue en esta paella, venimos desde allí abajo, la carretera es preciosa la carretera es preciosa, las vistas también hace fresquito pero bueno, es soportable no como cuando pasamos por Andorra que casi me da algo, total, seguimos subiendo, todavía nos queda hasta llegar allí, la carretera del asfalto por aquí está bien, tiene por abajo una parte que está un poco peor, en fin, seguimos. Bueno, perdonad si a alguien le molesta que conduzca con una mano y con la otra vaya grabando, estoy completamente solo en la carretera, lo bueno es venir en tres semanas, aunque sea Semana Santa, estoy solo, no he cruzado con nadie, no he puesto en peligro la vida de nadie ni nada, está prohibido, ya lo sé, conducir con una mano, perdonad si a alguien le molesta pero bueno, es tratar de grabar, ¿no? ¿Habéis visto? Creo que era una cabra montesa, un corzo creo que no era, yo creo que era una cabra montesa o que era lo que había ahí abajo saliendo de una curva, de una de esas curvas, espero haberlo podido grabar, estoy en otra paella de las tantas que tenía esta carretera, muy bonita, si no la conocéis, por eso estoy repitiendo, porque me gustó cuando vine hace, en el 2017, o sea, sí, que vine me gustó y por eso estoy repitiendo, así que bueno, pues grabo así un poquito, voy a acercar por aquí y ahora voy a grabar también con el teléfono, ya nos queda por aquí y por allí y yo creo que ahí ya enlaza la recta, aquí hay otra curva y el mirador del Pedregal está por ahí arriba ya, ya creo que no nos queda mucho de carreteras creo, así que grabo así con la GoPro, venimos desde allí abajo, bueno, venimos desde allí, el desierto de Taberna está allí, hace aire, no sé si se está la metiendo, en el móvil se mete más el aire en el vídeo que en la GoPro, pero bueno, grabo así, con esa carretera, venimos desde por allí, Belfique está allí abajo, bueno, voy a grabar con la con el móvil, al 3102, bueno, nos queda todo esto, por allí, hacia arriba, vamos así, acá, qué chula la carretera esta, tranquilamente. Bueno, volvemos a la CAF y seguimos hacia arriba, bueno, yo le voy a grabar también por este lado, se ve con el color que están cogiendo los conectores, así, bueno, seguimos para arriba. Bueno, pues estamos en el mirador del Pedregal, ahora grabaré con el móvil desde ahí para que veáis que vista, hace muchísimo, pero muchísimo aire, en el móvil se meterá el aire más que en la GoPro, bueno, ahí pone mirador del Pedregal, que grabarlo, lo que pasa es que a la gente le gusta poner pegatina estúpida, pero bueno, eso debería estar prohibido, debería, pero bueno, ya está, da igual. Mirador del Pedregal, ahora grabaré por ahí. Así, lo perdí en el Fox, ahí en la CAF, estamos en el alto verdecique, bueno, alto verdecique un poquito más adelante, que ahora grabaré también, así que, eso, estamos aquí, grabaré con el móvil, y luego voy a grabar la introducción de este vídeo, que todavía no lo ha grabado, así que, ahora grabaré con el pollo y las vistas que hay aquí. Bueno, pues ya habéis visto, qué vista hay ahí, qué bonita, ya he grabado también la introducción del vídeo, y eso hace muchísimo, muchísimo aire. Tenía, la braga me la había quitado cuando eché gasolina, pero me la he vuelto a poner, porque es que hace realmente aire y frío, ¿eh? Pero bueno, con los guantes esos de motocross que yo llevo es soportable, porque los espejos, estos espejos están diseñados para que con este manillar el aire no te den las manos. Bueno, cosas de BMW en aquella época, igual que el carenado de AR100RS, que te cubre un montón, el RT, pues obviamente mucho más. Ya está, arranco, vamos al alto verdecique, un poquito ahí, luego iremos a la tética de Bacare. Así que, ahora me voy. Bueno, pues hemos venido desde aquí, y estamos en el alto verdecique. Ahí está la tética de Bacare. No sé si estaré metiendo mucho a ir en el vídeo, pero bueno, ahí está la tética de Bacare. Por aquí hay la carretera. Ahí está. Y bueno, pues eso, arrancamos y seguimos. Y por cierto, he aprovechado esta piedra para poner la moto en la pata lateral y no quede tan inclinada. Estaba aquí esta piedra, seguro que alguien la ha usado para lo mismo. Así que, arrancamos y seguimos. Bueno, vengo desde aquí, y como decía en el vídeo planificando la ruta, por aquí, aquí, donde pone Bacare, lo veis a la derecha donde pone Bacare. Bacare, tengo la señal, allí. Si sigues por allí, sigue hacia Bacare, que iremos luego. Pero ahora vamos a la tética de Bacare. Entonces, si esto no lo conoces y pasa un poco desorientado, este cruce te lo pasa. Aunque ahí pone mirador tetica de Bacare o mirador la tetica o algo así, a 3,3 kilómetros. Así que, bueno, pues esta carretera, una carretera así como estáis viendo. Así que dejaros de gilipolleces si venís por aquí, porque es una carretera muy, muy estrecha, o jarasca, tal, de los pinos. Así que, una de las zonas muy, muy, pero muy bonitas. Voy a hacer algunas fotos por aquí y ahora seguiré grabando ahí arriba. Pues aquí dejo la máquina. Mira, está en llano, está perfecta. Tenemos que andar por aquí para subir allí. Y fijaos qué cantidad de antena, ¿eh? Increíble, increíble. Y la carretera para subir aquí, lo que pasa es que no la ha grabado entera. Pues está un poquito dobla. Pero no creo que se caiga. La carretera para subir aquí también muy, muy, muy bonita. Me grabaré esto así. Ya está. Eso no sé lo que es, la verdad. Fijaos qué vista, ¿eh? Venimos de allí al fondo, de allí al fondo. Bueno, y de Málaga que está... No es. Vamos para arriba. Ahora grabaré allí. ¡Vamos, vamos a ver! ¡Vamos! 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 Bueno, pues como me he dicho un ciclista, que por cierto allí está la caja, que estaba aquí y dice ha hecho así, me dijo joder, cuesta, pensé, cuesta subir hasta aquí, aquí a un rodeo y por aquí a subir la escalera y aquí está, en la Tetica de Bacares. Ojo del casco, vaya que una cazada de aire se lo lleve y aunque se caiga ahí tampoco es plan de darle por razón, ¿no? Hace muchos años kilómetros conmigo. Allá al fondo estaba Bacares, luego se iremos hasta Calar Alto, que por aquí se veía, lo he visto antes, bueno se ve allí, yo creo. Allí, aquellos Calar Alto y allí está Sierra Nevada y todos los molinos que hay allí son los que se ven cuando va hacia el Valle de Lecrín, quizás, o me lo estaré inventando, no sé, quizás los que se ven allí es cuando vas por el Valle de Lecrín o esa zona, ¿no? Así que es muy, muy, muy bonita esta zona, ¿eh? Me gusta mucho, me gusta mucho. El coñazo es el tramo de Autovía de Málaga hasta Huercal de Almería, que es un coñazo. Además me ha pillado un montón, pero un montón de aire de tener mucho cuidado, ¿eh? Lleva el ciclista antes que me ha dicho que he hecho encima y ahí al fondo se ve, ahí abajo se ve la caja. Antes cuando hemos estado en Alto de Lefique, después del mirador del Pedregal, hemos estado en aquella curva. A ver si puedo grabarla. Allí en aquella curva, por ahí, por esta carretera y aquí está el desvío. Si hay que tener en cuenta que subes 3,3 kilómetros hasta aquí. Ahora volveremos a bajarlo y tiraremos hacia Bacares, que como digo, está allí abajo. No se me caiga el casco, lo tengo entre las piernas. Ahí va a caer, ¿eh? Allí. Y cogeremos luego la carretera que va por allí hacia arriba. Algunos desvíos más que hay hasta Canal Alto, que repito, está allí, un observatorio. Así que bueno, vuelvo de nuevo a la caja. No sé si se estarán metiendo aire en los vídeos, imagino que sí, sobre todo en los del móvil. El móvil se mete más el aire que es la GoPro. Volvemos ahora a la caja. Telita, el camino para subir, ahora para bajar, claro. Cierto, lo que voy bajando me parece súper raro. Creo que no va a acordar audio y vídeo, pero bueno, me parece súper raro. Me voy a poner aquí que me dé menos aire. Me parece súper raro que no he visto ni una GS, ni una. Solo he visto una Masi Trail, que es una V-Strone, que el tipo me ha hecho una foto allí en el mirador del Pedregal con la moto, y ni una GS, cosa más rara. Pues ya estamos de nuevo en la caja. Son las 12, vamos bien de hora. Mi idea es comer en el puerto de la Arragua. Allí donde está el cártel de puerto de la Arragua. La otra es que vine aquí, comí subiendo al puerto de la Arragua, pero sin haber llegado ese cártel. Mi idea es comer allí en el puerto de la Arragua, ya después de comer, bajar el puerto de la Arragua, que tampoco tiene demasiado, y hacer la alpujarra, y luego ya volverme hacia la costa. Esa es mi idea. Así que hasta que no llegue al puerto de la Arragua, no se come, pero como son todavía a las 12, que haré un par de horitas, pues vamos bien de tiempo, yo pienso. Por cierto, he subido y me he dejado aquí la llave puesta. Qué loco estoy, eh. No llevo ningún modo Sport, ni las suspensiones adecuadas electrónicamente, ni nada. Ni siquiera llevo disco atrás. Estoy charao, eh. Conducir sin disco, sin ABS. Qué cosa, estoy loco. Bueno, yo también he aprovechado para cambiar el agua al Canario, que desde que me levanto esta mañana a las 7 menos cuarto, he estado haciendo cosas en casa y tal, antes de bajar al garaje, desde que me levanto esta mañana no vaciaba el depósito. Así que, bueno, pues, contacto. Se nota en el reloj de temperatura que por esta zona hace más frío que en Málaga, pero bastante más frío ahí. Así que, cogemos un brague. Bueno, ya estamos en el cruce ese, donde subimos la técnica de Bacare. ¿Por qué he parado? Ahora la bajada de Bacare también es muy bonita. ¿Por qué he parado? Porque tengo que cambiar el mapa. Ya hemos hecho hasta aquí. Venga, voy a poner el siguiente. Es listo el siguiente mapa que nos lleva al puerto de la Arragua perfecto, porque la comida la quiero hacer aquí. Son las 12 y 10. Tenemos 45 minutos y tenemos, juez, el observatorio, la Calahorra, donde se empieza el puerto de la Arragua una hora. Así que, bueno, si no caemos a las 2, pues caemos a las 3. No hay ninguna prisa tampoco. Para la tarde haremos lo que es la alpujara. Así que, seguimos. Bueno, pues por aquí se nota un poquito menos de aire. Estamos bajando esta carretera que va hacia Bacare. También muchas paellas. Una carretera muy, muy bonita. Fijaos todo en lo que queda por allí. Allí arriba un avión. Que sea mejor en moto. Ahí está Bacare. Y allí lo pone. ¿Lo veis? Por aquella carretera tenemos que ir donde están aquellas placas solares, parece. Por aquí pone Bacare. Y luego seguiremos por allí hacia arriba hasta Canal Alto, que se ve un poquito por allí, por allí. Canal Alto. Bueno, 1476 en el parcial. Creo que salimos con 1213. Ya veremos lo que marca de total cuando lleguemos de nuevo a Casa Málaga. Seguimos. Una carretera preciosa. Aquí se nota un poquito menos de aire, menos mal. Bueno, pues antes estamos por allí, bajando aquella carretera. Y ahora estamos entrando en la 5407 Almería, Puerto del Collado Ramal. Ahí lo tenéis, ¿no? Así que, está abierto. No como cuando llegamos al estelvio, que menuda mierda. Esa espinita me la tengo que quitar yo. Bueno, seguimos. Bueno, pues por aquí estamos. Refugio del Collado Ramal es eso que tenemos hoy. 76 Almería, 33 Gergal. Bueno, la verdad que la subida al puerto este está muy chulo y perfecto de asfalto. Está muy, muy, muy bien. Fijad los palos estos porque aquí niega, ¿eh? Así firme mal estado, tal. Seguimos hacia Canal Alto. Hemos salido más o menos... Hay cinco pasadas. Ponía que 45 minutos. Bueno, pues para... Menos cuartos, menos diez, para ahí llegaremos a Canal Alto. Ahora que coge aquí el desvío del puerto de la venta Luisa, ¿lo veis, no? Está todo planificado perfecto. Mis mapas son una maravilla, vaya. Seguimos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues parece que aquí estamos ya, ¿no? Eso parece. La verdad es que también muy bonita la carretera para aquí, se nota aquí más calorcito aunque también aire fresquito. Hay los turistas también, como yo, yo y soy guiri por aquí. Acércate al Cosmo, es decir, fijaos, este es el observatorio de Canal Alto, lo tenemos aquí, aquí, bueno, muestra la lucha que se ve así la moto, con eso, ahí se ve, perfecto, perfecto. Este va a bajar, que también es una carretera muy chula, y el fio la vamos a ahorrar para el punto de la agua, ¿qué hora tenemos? La I-48, y eso que nosotros nos ha dejado en el momento pasado, en 45 minutos, me queda un poco que haya venido muy rápido, pero bueno, ya está. Perfecto, perfecto. No, pues como digo, nos vamos al puerto de la agua, tenemos que bajar la AL 4404, que es esta, dirección a un lago y enchufamos la A-92 que autovía hasta la salida 312. Así que, venga, tenemos una hora y siete minutos, setenta y ocho kilómetros, son las seis de la tarde o siete de la tarde, no de noche, no de noche hasta las ocho y pico, o cosas así. Así que, ahí vamos. Bueno, pues son las dos menos cuartos, y estamos en la calahorra para empezar a subir el puerto de la agua. Fijaos y sierra nevada, ahí el castillo, también que el final de esta carretera hasta un lago, el final, bien, pero la carretera completa, una mierda, bonita, pero le falta una mierda. Así que ahora vamos a tirar del puerto de la agua, luego cambiar el mapa, hasta empezar a subir y subir, hasta donde está la señal esa del puerto de la agua, allí comeré. ¡Oh, perfecto de hora! ¡Oh, perfecto de hora! Joder, parece que ni me dios, eh, parece que ni me dios, puerto de la agua, lo que os decía, dos de la tarde, me he pasado dos minutos, o sea que lo he hecho más rápido que en el tiempo que pone aquí de una hora y siete minutos, más o menos, ¿no? Así que estamos en el puerto de Arragua Ahí lo tenéis Aquí nieva, vaya Aquí están los palitroques, esos amarillos y azules Me agrada un poquito por aquí y a papear Ya llegó la moto en reserva, me acaba de entrar subiendo en reserva también Subiendo, pues la gasolina se va atrás y la boya del aforador se queda sin gasolina Y bueno, marca la reserva más rápido Luego bajando el puerto de Arragua ya repostaré Para lo que nos queda de Alpujarra Y la vuelta quizá también, ¿no? Así que, guay del Paraguay, vallar cal Allí hay una GS, subiendo me encontré otra GS, dos GS solamente Están allí comiendo un pinín, una mesa de esas de pinín Y la verdad está muy bien esa mesa al solecito Porque a la sombra hace frío Así que, muy bien Nada de ver y good ni historia, muy bien La cabra es que siempre tira el monte y yo no he tenido que meter la caga aquí en el campo, claro Así que bueno, 1586 kilómetros Salimos con 1213 creo, pues así Bueno, de acuerdo, cuando lleguemos haremos el subatorio Voy a cambiar el mapa que luego no tenemos que volver a parar No sé si lo he grabado antes Decía, bajando del observatorio para coger la autovía Esta carretera está malísima Está malísima, salvo la última, última, última parte ya pegando autovía Pero última parte, vaya Está malísimo, la carretera es muy, muy bonita Pero está hecha polvo, vaya Para una de atrás y se vaya Porque con esta había que ir botando Bueno, ya está Voy a cambiar el mapa y a comer Este es el siguiente mapa, lo veis Estamos en el puerto de Larragua Cherín, que es bajando Que aquí bajando hay otra gasolinera Si no me acuerdo mal, ya la echaré ahí Y bueno, pues luego ya hacemos todo esto hasta Lanjarón Aquí tenemos 52 minutos, 35 kilómetros Y aquí 2 horas, 86 kilómetros Bueno, la zona del pujarro es que es lentita Pero muy bonita, ¿no? Además la K volverá a Treveles 35, 36 años después La funda sobre depósitos se me desplaza A la izquierda y un poquito atrás Porque llevo la botella de agua aquí Y tendría que haberla puesto Mada en el centro, con menos peso a los lados Y por eso se mueve Así que bueno, voy a sacar la comida Bueno, pues así está la cosa Simple Aquí traigo un poco de queso Pan Ahí tengo también otro bollito Un poco de jamón serrano Y dos plátanos Pues es lo que hay Los plátanos se están poniendo ya demasiado maduros Pero los como sí o sí Bueno, pues ya me he comido el bocadillo Pero son las 3 menos 10 de la tarde ¿Tanto he tardado en comer el bocadillo? No Es que he tenido un problema con la K75 Aquí en el puerto de la Arragua Si estoy subiendo este vídeo de la ruta Pues anteriormente Ya habré subido el vídeo De ese problema, ¿no? Que bueno, está ahí abajo tan brillante Pues he tenido un problema Joder Casi lo pierdo por ahí con la tontería Así que ya habré subido ese vídeo Que aquel con la GS matrícula de Suiza Me ha dicho que sí Tengo algún problema Que sí necesito ayuda También un francés que ha pasado También me ha dicho eso Fijaos Los protectores de la horquilla Y también La rejilla del radiador ¿Por qué digo esto? Porque alguien El mismo alguien Me ha comentado en dos vídeos Uno que a la K no se le ve esto Porque estoy trabajando en ella Que debería ponerle al radiador una protección No Bueno, pues la K trae una protección aquí de rejilla Y también me había comentado en otro vídeo Que le pusiese protección a la horquilla Bueno, pues no Es que en ese vídeo que comentaste precisamente No tenía protección en la horquilla Pero sabéis que fui a Italia con estas protecciones Fijaos hasta dónde protegen Hasta aquí Hasta aquí Si no las tuviese Pues protegería No se protegería la horquilla directamente Así que Ya está Así Poco más Voy a comer un plátano O los dos plátanos Y ya sigo para Para bajar el puerto de la Ragua Por aquí Y hago la alpujarra Así que este plátano Porque yo lo merezco Me lo merezco O sea, he pedido este Este matricular de Suiza Si algún día ve el vídeo Lo que sea Pues Muchas gracias Aquí el plátano Con la rata En el puerto de la Ragua Ahora está corriendo aire más fresco Pero bueno Al sol no se está mal del todo Que viene a entrar el plátano Bueno, ya aprovecho Grabo esto Del puerto de la Ragua Y las pegatinas que ponéis mucho Los mentirosos El logo de Pinocho Ah, sí Ya grababa aquella también Bueno, y esto Vaya Ercal sobrevolando Sierra Nevada Ecoturismo Tal Voy a grabar este cartel Así Tiene menos pegatinas Pero aún así lo vea Me imagino que todos esos huequitos Que hay ahí De haber tenido pegatinas pegadas Y al despegarlas Quien sea Se habrán caído O se habrá Habrá dejado esa marca ¿No? Así Bueno, ya está No me enrollo mal El puerto de la Ragua Voy a recoger eso Y lo bajamos Para hacer la alpujarra Ya recogiendo Definitivamente En esta bolsa sobre depósito En la otra que es más finita No sé Pero en esta Caen más cosas Que el toque original Bueno Que nos vamos Vamos ya de dirección Lanjarón Pero antes pararemos Entre Veles Que hay que hacer una cosita Aunque si estoy subiendo Este vídeo Quizá haya grabado esa cosita Si es que puedo grabarla No lo sé Bajamos por aquí Por, por, por Por aquí Cogemos el desvío Ya está Está todo explicado En el vídeo Que hice planificando esta ruta Bueno Bueno Nos despedimos Del puerto de la Ragua Va a estar A tener recogida Uy Uy Cuesta Ahora si suena El recoger la patilla Como tiene que sonar Madre mía Puto escape Vamos a arrancar Ahora estará fría Fría Pero bueno Un poquito de trail Un poquito de trail En el vídeo Vamos a running A la calle Bueno, pues he empezado a tirar, tirar y estoy en Trevele. Ahí estoy, unas carreteras preciosas, lo que pasa es que no he hecho gasolina donde tenía que haber estado, voy un poquito apurado y veremos a ver, veremos a ver, tenemos que llegar a Trevele, rodearlo y seguir hacia allí, ¿lo veis? Estamos en esta carretera. Bueno, pues he estado grabando aquí en el camping de Trevele otro vídeo, que sí tenía pensado hacerlo, no el del problema que he tenido, y en el puerto de la Ragua con el escape, aquí contando historia de la K en el camping de Trevele con mis padres hace 36 años. Yo he estado grabando un vídeo sobre eso, si estáis viendo esto, ese vídeo ya está publicado. Como digo, antes cuando estaba bajando el puerto de la Ragua, ¿por dónde, por dónde? Bueno, pues aquí, no, aquí había una gasolinera en Larole, yo pensaba que había otra en Cherín, pero no. Así que vengo bastante, bastante apurado, no muy apurado que la moto se escuche que le falta gasolina, pero bueno, la luz roja ha encendido hace muchísimo, pero eso no me preocupa, pero el reloj sí, ¿no? A ver si pasa este coche, eso, con la parte trasera negra, el reloj ya va a la mitad de la raya roja aproximadamente, o zona roja, ¿no? Y bueno, pues ya, se enciende en esta primera raya antes de zona roja, ahí se enciende, está el testigo de reserva, son 5 litros. Entonces está buscando, y ahí pone que hay una gasolinera, estamos aquí en Trevele, hay una gasolinera en Portugos. Si no, yo sé que en Orgibas hay también, pero no sé si llegaría. Así que, bueno, esperemos llegar a Portugos y que esté abierta y que esté en funcionamiento, yo qué sé. Así que vamos tirando, es que no eché aquí, fui tonto, porque, bueno, todavía me he quedado realmente, pero hemos hecho bastante kilómetros desde entonces, ¿no? Así que, eso, vamos dirección Lanharon. Por cierto, el que me diga que haber echado, que no sé qué, o que haber apretado tuerca, o no sé cuánto, son cosas de la vida, son cosas de la vida y de salir a carretera, y de meterle kilómetro a la máquina. Así que cruzo los dedos para que la de Portugos esté abierta y funcionamiento, son las 5 menos 10 de la tarde, pero lo he dicho durante el vídeo y no tengo ninguna prisa. Dejamos atrás el camping de Trevele, imaginaos mis padres viniendo por aquí con la maleta lateral, el top que hay. Bueno, mientras hablo, dejo fotos que añadieron en ese vídeo, tres fotos que conservo. También tengo un vasito que dice primera concentración camping de Trevele. Es que a mí se me ponen los pelos de punta, ¿eh? Mis padres estrenando la moto porque eso sería en el 87. El golpe en la llanta que le dieron seguramente en esa ruta, ¡jo! Demasiado. ¡Sigo! Bueno, pues estoy en Portugos. Fijaos. ¡Qué bonito! Y aquí debe haber gasolinera. Hay que ver estos pueblos de Alpujarra con la cantidad de pueblos que son y no hay gasolinera en ninguno. ¡En ninguno! Bueno, son pueblos muy chiquititos, eso sí, pero no hay gasolina en ninguno. Aquí me sale que en Google que un poquito más para adelante hay, así que cruzamos los dedos. Pues bien, hemos repostado. Aquí. ¡Fijaos! ¡Fijaos! Sí. Y el repostaje, otros 12 litros. 20 eurillos. Así que seguimos. Hasta la Jaron. Es una gran salidera como de las películas de miedo que al final la gente muere. Pues así. Bueno, bueno. Pero no va a salir. Ahora está donde sigue el rojo. Hasta ahí, hasta ahí se queda con los 12 litros, 20 eurillos. Bueno, tampoco había llegado hasta el final. Estaba en la mitad de la zona roja, un poquito más para arriba incluso. Pero bueno, ya está. Se quita presionando los dos pernos. Seguimos. Bueno, pues he tenido que parar aquí porque es que esta carretera es para disfrutarla. Es preciosa. Las vistas, lo verde que está todo. Fijaos, esta central eléctrica. Bueno, habéis visto el ritmo que yo conduzco. Suave, disfrutando. De vez en cuando, enrosco también el puño. Pero bueno, disfrutad de la conducción. Por cierto, esto está en Pampaneira. Y está un alemán con un Mercedes de época. Esto es cuando se veía la Sierra Nevada, que está aquí atrás, si hay que bajar un montón de agua. Y ahora vas por ahí. 1956. Ahí está. Bueno, volvemos acá. Seguimos disfrutando. Anda, que no estoy disfrutando hoy. Qué barbaridad. Estoy teniendo de todo. Que si hay un problema, que si recuerdo en el camping de Trevele, que si casi lo de la gasolina. Bueno, casi no. Que me quedaba mucha todavía. Bueno, mucha, entre comillas. Seguimos. Bueno, estaba viniendo por esa carretera. Me he desviado aquí porque conozco este sitio. Fijaos. Mirador del Padre Eterno. Carataunas. Por ahí está Carataunas. Por ahí arriba, creo. Y allí, no, eso es Carataunas. Y allí está Soportújar. El pueblo de las brujas, ¿no? Que hice un vídeo con mi pareja. Que vinimos aquí a Soportújar. Luego vinimos aquí tomando un picnic aquí. Y por eso me he parado aquí. Ahora he hecho un selfie y se lo mando a ella. Que está en la Semana Santa de Málaga. Y aquí, como no me gustan los trenes ni la historia. Pues ya está. Le mando el vídeo desde aquí. Que ahora va el burro. Ya que estoy. Bueno, fijaos las vistas que tenemos. Ahora bajados por ahí por Soportújar. Vamos a Orgibay. Luego ya cogemos la Bailemo Tril. La Nacional 323. Hacia Salobreña. Ya veremos si cojo la costa. La Nacional 3340. O si me cojo la autovía directamente. Veremos a ver. Bueno, pues aquí está el burrito. Aquí con la calle. Vamos a mirar en qué hora vamos. Seguimos. Pues son las 6 menos 20. Venga, vámonos. Bueno, pues ya dejamos tras Lanjarón. Estamos en la 323. Dirección Vélez de Benadualla-Motril. Este mapa hay que cambiarlo ya. A ver si puedo grabar el cambio. Lo sacamos de aquí. Lo metemos ahí abajo. Está plastificado porque no se va a romper y nada. Ahí tenemos el último. Esto lo podría hacer en memoria porque me lo sé. Tengo que bajar la Nacional que está ahí y coger dirección mar. Pero bueno. Ahí lo tenemos. ¿Qué hora tenemos, Nacho? Las 6 y cuarto de la tarde. 1.701 en el total. Dios mío. Vaya villita. Está siendo un día guapo. Está teniendo sus cositas pero está siendo un día guapo. Digo yo que quedando horas de luz y sintiéndome bien, podemos hacer esto la Nacional. En vez de coger aquí la autovía directamente. Vamos a hacer el mapa tal cual está aquí. Cogeremos la Nacional. Así que ya está. Contacto. Frenos. Se nota la moto más ligeras y las maletas. Más manejables. Y cuando te bajas más fácil moverla y todo, claro. Bueno. Ahora vamos. Bueno, pues son las 7 menos 5 de la tarde pasada y dejamos otra sala obreña. Estoy en Maro, llegando a la acantilada de Maro. De hecho aquí tengo la provincia de Málaga. Ahí provincia de Granada. Aunque realmente se separan allí. Estoy en la Nacional 340. Bueno, Nacional 340 que le estoy haciendo este recorrido. Y por ahí arriba pasa la A7. Voy a publicar en Instagram porque hoy se publica el vídeo sobre el eje primario en la R850R. De que compré yo el eje, motoboxer y nada. Haciendo la historia. Voy a publicar las fotos en Instagram y bueno, pues sigo. ¡Vuala! Ya he publicado. Están aquí los pajarillos cantando. Por ahí unos perrillos. Bueno. Bueno, escucháis. Está súper tranquilito aquí. Está súper bien aquí al solecito. Ahora va a costar montarse la motitira. Bueno, pues ya he publicado en Instagram la publicación del vídeo de hoy sobre el eje primario de la caja de cambios de una R850R. Con 57.500 kilómetros. Hecho polvo. Que se ha comido el primario del disco de embrague. El primario también hecho polvo. Bueno, un desastre. Podéis ver ese vídeo. Se ha publicado hoy. Y yo ya lo he publicado en Instagram. He parado. Para eso ya que estoy. Bueno, pues hago aquí faceta de todo. Piloto, community manager. Hago aquí de todo. Sigo tirando. A ver si está enfriando el escape. Sigo tirando. Ya no creo que grabe mucho. Porque la Nacional 340, además la zona bonita en la que va en aquel carril que está pegado a la costa. Ya no creo que grabe mucho. Son las 7 y 10 de la tarde. Nos montamos la moto a las 8 y pico de la mañana. Lo siguiente quizá ya lo van a ver en el garaje. No sé. Ya veré. Ahora lo veo. Bueno, pues hogar dulce de hogar. 8 menos 10 de la tarde. Ahora hacíamos el kilometraje y todo. No me he quitado ni el casco. Me he quitado la equipación. Me he visto de personas. Aquí algunos callitos. Me coge el puño aquí. Me gusta así. Bueno, eso. Este y de personas lo vemos el kilometraje y tal. Guay del Paraguay. Pues listo. Ya está naked. Sin su funda y sin nada. En esta ruta no tengo ganas de calcular con sugo. Desde que echen Portugos, allí que echen los litros eso, se ha quedado por aquí. Ahora lo estáis viendo. Y bueno, pues el kilometraje final, 1810. Vamos por el kilometraje total. Bueno, ya quito esto. Ahora es conectar la batería y todo. El kilometraje total, 1810, menos el kilometraje con el que hemos salido esta mañana. Que además lo voy a hacer aquí en directo. Voy a buscar la foto que hice esta mañana y hacemos la diferencia. Bueno, pues aquí lo tenéis. Casi, casi 600 kilómetros. 597 kilómetros han caído. Desde la hora que salí hasta ahora que he llegado a las 7 y media de la tarde aproximadamente, 8 o menos algo, ¿no? La verdad que hacía tiempo que no he metido un tute así de motos. Ahora mismo todavía estoy activo en lo que recojo esto y tal. Pero ahora cuando llegué a casa y me duché me ha dado un bajón que no vea. Hoy voy a dormir como un niño chico. Y la moto pues va bastante bien, la verdad. Bastante bien. Salvo eso. Vamos a mirar la tuerca cómo está. Está bien. Antes que el puertarrobo estaba casi salida, digo. Verás tú cómo me haya corrido la rosca, entonces sí que va a ser jodido. Pero está bien. Ahora sí, o arandela Grover o tuerca autofrenante. Quizá arandela Grover porque el plástico de la tuerca autofrenante ahí no me fío. En fin, como tengo que limpiarla, revisar niveles, presiones y tal cuando esté fría ya, pues haré lo del escape y dejarlo. Perita y que... Uy, como bruja, se enfría. Le haré perita y que ya eso pues no me pase más porque la verdad que es un coñazo. Ponía el caballete y sonaba clan, clan. ¿Lo ves? Ya no suena. Antes sonaba a la tilla y digo, ¿otra vez me has roto la pieza esa de dentro? Bueno, pues solucionado. Lo he hecho allí. Sí, tú menos más que he llevado a la bolsa de herramientas originales. Ya está. La verdad que es muy, muy bien. Tengo que admitir que de NERJ a Málaga, que he venido por autovías, he venido un poquito... No tan lento como en los vídeos que habéis visto por la alpujar. Llevar bolsa sobre depósito me gusta. Me gusta. Me gusta más que llevar a lo mejor el toskey o algo. De hecho, el toskey rara vez lo voy a llevar más. No sé si vayas con alguien más o lo que sea. Eso, me gusta. La bolsa sobre depósito con su bolsa. La funda con su bolsa. Y esa funda grande, esa bolsa grande, la verdad es que la lleva bastante cargada. Pero bueno, está bien. Además te protege el aire en el pecho, te puede acoplar a ella. Se queda aquí como un conjunto. El aire no se mete. Está bien. La compré igual a por las dos bolsas y la funda. Yo creo que ya está amortizado. Por aquí, pues los protectores de horquilla han hecho su función. ¿Lo veis? Hasta donde han trabajado. Aquí lo tenéis. Si no estuviesen los protectores, pues se vería la marca hasta aquí. De trabajar la horquilla los 185 milímetros que tiene de recorrido esta horquilla. Está muy bien llevar estos protectores así, ¿no? Acordaros que tuve que comerle la pata esta de dentro porque si no, no cabía aquí con el puente de horquilla. Ahora sí he hecho un truquillo que es levantar un poquito el guardapolvo. El guardapolvo tendría que venir hasta aquí. Lo he levantado un poquito para poder pasar la brida perfectamente y que no se quede aquí tocando el puente de horquilla. Así que ya está. Hasta aquí va a llegar esta segunda ruta larga, bastante más larga que la otra. La otra fueron 330 y algo, 360 y algo y esta fue 600 prácticamente, ¿no? Aquí me encuentro en Instagram, arrobanachocabes1, si queréis seguirme, todos los días intento subir cositas, tal y cual, bueno. Aquí arriba a la derecha os dejo un vídeo, bajo a la derecha, no, mejor dicho, voy a dejar aquí al final, además del botoncito para que os suscribáis al canal si os apetece, los dos vídeos que he hecho hoy con la ruta de hoy. O sea, el del fallo en el escape, que iba un poquito sueltecito y he tenido que apretar la tuerca allí a 2.000 metros de altura en el puerto de la Ragua y el de la historieta allí con el camping de Trevele. Así que ya está. Pulgar en alto, un saludo desde Málaga.